Música Buen día Javier, Cristian, agradecerle por la visita acá a la Casa de la Cultura del Centenario Si, la verdad que esta propuesta surgió a través del taller de Néstor Montiel quien en realidad había estado trabajando el año pasado para la Secretaría y bueno, este año se dedicó un poco más a participar del folclore y bueno, nos presentó nuevamente el proyecto y bueno, así que lo aprobamos y está comenzando la actividad hace muy pocos días en el local de arriba del gimnasio municipal donde tenemos uno de los anexos y bueno, me trajo esta idea de poder hacer esta capacitación de salsa, bachata y alguna actividad más que hace la profe Mirna que la verdad que la conozco hace muchos años y bueno, había perdido el contacto con ella pero bueno, hoy charlando tiene un amplio trabajo en su actividad no solo acá en las rutas, sino ha estado en otros lugares del país y la verdad que me parece muy bueno es jacobacina, así que me parece muy bueno que venga y pueda mostrar todo lo que ha aprendido y que le va a servir mucho a todos los que participan en el taller de Néstor así que yo te dejo que puedan charlar con ella que me parece que es muy bueno Mirna, buenos días, Oriunda de Jacobasi Oriunda, nativa de Ingeniero Jacobasi Bien, ¿cómo vas a encarar esto de los ritmos caribeños? Ritmos caribeños, los ritmos caribeños encierra todo lo que tiene que ver con Caribe con el Caribe, ¿sí? Salsa, bachata, quizomba, que es un ritmo que llevó a la Argentina hace 6 años aproximadamente de origen africano, todo lo que tiene que ver con ritmos caribeños es de origen afro de origen africano lo más conocido de moda que se popularizó en el país, a nivel mundial inclusive es la bachata, ¿sí? que es como el ritmo por excelencia y preferencia del público es parte un poquito de todo lo que yo hago y bueno, en esta oportunidad de la mano de Néstor Montiel y del apoyo de Cultura de Pertelenso voy a venir a traer un poco de mi arte yo hace 19 años que me dedico a esto y hace 10 años que me dedico a la docencia en la danza es mi medio de vida, es mi profesión así que, bueno, en esta oportunidad voy a traer a mi pueblo feliz, porque es la primera vez bueno, a traer un poco de mi arte y bueno, invito a la gente a participar del taller que se va a realizar mañana como iniciativa vamos a, estamos hablando de poder continuar de darle continuidad invitarlos a todos es un taller abierto y gratuito mañana viernes comenzando a las 21 horas vamos a comenzar con salsa vamos a hacer quizomba y vamos a terminar con bachata y abierto en general en edades edades, para todas las edades de acuerdo a la concurrencia vamos a ver como lo manejamos la próxima vez porque es una prueba si bien se han realizado por otras profesoras actividades acá nunca tuvieron continuidad entonces no tenemos el timing de lo que va a ser vamos a ver mañana, es una prueba piloto para ver como vamos a continuar has estado participando a nivel nacional también, ¿no? no como bailarina o competencia la competencia no es lo mío si tengo alumnos tengo los campeones provinciales de salsa cabré del mundial de las selectivas del World Latin Dance Cup que yo tengo la franquicia de la provincia de Río Negro hacemos las selectivas este año en Guirma el año pasado las hice en las grutas que es mi lugar de residencia hoy tengo los campeones provinciales de salsa son alumnos míos así que sí, sí coach soy coach digamos del estilo no bailarina porque se me ha pasado el cuarto de hora pero estamos grandes ya para bailarinas pero sí soy docente de la danza así que en esta oportunidad docencia igual vamos a analizar la posibilidad de traer un show formar un grupo de estilo femenino he participado en muchos lugares del país viajo mucho en Buenos Aires viví en Buenos Aires muchos años me capacité allá me sigo capacitando allá y bueno un poco con todo lo que tiene que ver con las capacitaciones viajar soy tallerista en el sur desde la provincia de Río Negro hasta casi Ushuaida Comodoro, Caleta viajo a dar talleres a otras ciudades ¿cómo te llevó tu faceta personal a elegir estos decisiones? los caliobreños me gustaron siempre yo diría una apasionada de la salsa desde chica o sea que bueno acá no existía la salsa en la época siempre me gustó la salsa y es como a la gente que le gusta el fútbol a la gente que le gusta la guitarra es como que hay algo ahí a flor de piel que sale totalmente y cuando lo vi una vez hacer música en el casino comencé a bailar por videos así fue que comenzó mi pasión por la salsa cuando me fui de acá a los 17 años comencé a dedicarme de lleno a eso y bueno nada el tiempo y las circunstancias y la elección de vida fue dedicarme a la danza y hoy me dedico íntegramente a la danza así que 10 años buenísimo felicitaciones de ya y recordemos la invitación para mañana ¿vos no? mañana 21 horas en el gimnasio municipal arriba comenzamos con bachata 3 horas continuadas bien los esperamos a todos abiertos a todas las ciudades y gratuito Enzo bueno a unas vacaciones de invierno cargaditas de actividades ¿no? si, si por suerte no hemos parado para nada los talleres la mayoría siguen funcionando y después con muchas actividades programadas ¿sí? fin de semana tenemos el viaje del ballet municipal Renacera al competitivo General Godoy con 37 personas a cargo de la profe Mercedes González y bueno después otras actividades que vamos sumando ¿no? tenemos ya muchos inscritos con la capacitación de Leonora Casano después tenemos programado para este domingo una proyección de películas para niños ya que están en vacaciones y bueno un poco para los chicos que no pueden tener la posibilidad de ir a otro lado tienen la posibilidad de disfrutar de estas proyecciones y bueno así que son dos películas muy buenas como es Aladín y Spiderman ¿sí? una funciona a las 16 y la otra a las 19 y tenemos también programado para el fin de semana que viene el sábado 27 el reloj ¿sí? así que ya te digo con muchas actividades no hemos parado y bueno vemos que los ballet están ensayando a full ya se nos viene el 103 aniversario de Jacoás y también así que estamos programando actividades en el marco de lo que va a ser los 103 años sigue el concurso de fotografía ¿no? sí el concurso de fotografía pueden ingresar a la página web contactarse con Pablo Macarena y eso se va a estar definiendo la primera semana de agosto ahí están las bases los premios todo bien Enzo Mirna muchas gracias no, no gracias a ustedes por acompañarnos y bueno que la comunidad nos acompañe con esta linda actividad que propone Mirna mañana en el gimnasio a partir de las 21 horas